Los programas en materia de prevención de la violencia que la PNC ejecuta en el departamento de Usulután están dejando buenos resultados. Una de estas estrategias es la Liga Atlética Policial que busca evitar que niños y jóvenes caigan en las garras de la violencia a través del fomento del deporte. Para este año nosotros hemos beneficiado a una población de 1.140 estudiantes que se ha proyectado en 42 centros escolares y se ha dado cobertura a 18 municipios. Otro de los programas está enfocado en promover la resistencia a las drogas y pandillas. Al igual que el programa GREI, para este año hemos beneficiado a 1.252 alumnos, se ha implementado en 19 centros escolares y se ha cubierto en 9 municipios. La PNC le apuesta a la educación vial para reducir accidentes en las carreteras a través de la socialización de la normativa de tránsito terrestre. Hemos beneficiado a una población de 1.617 dando cobertura a 18 centros escolares y hemos abarcado cuatro municipios como son Jucuarán, Santa María, Usulután y otros municipios. La danza moderna también ha sido implementada con jóvenes para que los mismos ocupen su tiempo en momentos de sana convivencia, quienes recientemente participaron en un concurso a nivel nacional y aunque obtuvieron el décimo lugar, consideran que la experiencia fue todo un éxito. Informo para Noticiero Sucesos, Arnold Bandrade.